Pues, como ya en otras ocasiones les he dicho que no todo es fútbol, que existen otros deportes, otras actividades que tienen una gran capacidad de convocatoria. Y en ese contexto, hoy nos encontramos aquí en la playita con el buen amigo César Iván Camarena. ¿Cómo estás? González, porque sí te gusta. No me regañan. Esto callo de mi hijo Iván. Bueno, oye César, hoy acabamos de vivir un momento histórico para la natación en aguas abiertas, puesto que se llevó a cabo el primer maratón acuático, Tridente ATL. ¿Qué te parece si nos hablas del evento? ¿Cómo te quedaste? ¿Qué conclusiones has llegado? ¿Cómo viste la participación? De antemano, gracias Raúl, porque sabemos que, bueno, si ustedes no lo saben, la verdad de este evento, gran parte, el buen Raúl ha sido pieza fundamental para este enlace, que podamos aprovechar este lugar tan maravilloso como lo es Guayabitos y toda la zona, que la verdad tiene muchísimos lugares maravillosos. Definitivamente Guayabitos siempre ha sido un lugar esencial para la práctica de aguas abiertas. En esta ocasión, primer maratón acuático que esperamos que sea el primero de muchos. La verdad es un evento muy nutrido, muy buena cantidad de nadadores. En general creo que fue un evento muy fluido, muy rápido. En esta ocasión ahí implementamos la logística de nadar a 3,750 metros y 1,250 metros a la papá, con el objetivo de darle un poquito de fluidez y que aprovecháramos el tiempo de la mejor manera. Creo que funcionó de muy buena manera, un saldo blanco, primordialmente en este tipo de eventos un saldo blanco te da muchísima tranquilidad. Detalles como todo, Raúl, como todo evento lo podemos tener, pero vi en general a la gente contenta, vi que la gente disfrutó, vi a la gente agradecida. El equipo de trabajo, la verdad, rifadísimos, yo he encantado con ellos, agradecido con ellos y creo que fue un arranque muy, muy bueno. Oye, César, fíjate que una de las principales características que noté hoy fue precisamente la gran capacidad de convocatoria que se tuvo para que asistieran muchas familias. Gente que ustedes ni siquiera se imaginan, ¿eh? Mire, vimos niños de 11, 12 años, hasta jóvenes de 25 años con un peso hasta de 200 kilos. ¿Y sabe qué? Se aventó una travesía aquí atrás de nosotros de casi 4 kilómetros de distancia. No le estoy exagerando, ¿eh? ¿Sí o no? Así fue. Así fue. Creo que lo bonito de las aguas abiertas es que el alcance que tienen es infinito. Desde pequeñitos, la natación, la verdad, ahorita actualmente como seguridad acuática es primordial y creo que todo lo deberán estar manejando. Más allá del ámbito competitivo, en el ámbito de seguridad es primordial. Qué mejor que fomentarles la práctica deportiva, la actividad física, la responsabilidad en cuanto a la actividad física. Y hoy vimos desde niños hasta personas de 60 y más entrándole al reto. No nada más por buscar un podio, sino simplemente por enfrentar el reto y cumplir sus objetivos. Contra uno mismo. O sea, eso es lo que yo les he inculcado a mis hijos, al Iván, a la ver que ya les, gracias a Dios, les gustó la natación. El reto es con uno mismo. Lo más sorprendente, y usted no me lo va a creer, pero aquí está César para confirmarlo. Tuvimos dos personas embarazadas, dos mujeres embarazadas, ¿sí o no? Unas seis meses, si no me equivoco. Y la verdad, la natación te permite eso e inclusive te favorece para que lleves un embarazo de una manera más idónea, más fácil, no tan forzada. Con eso se derrumban muchos mitos, ¿eh? De que la mujer embarazada tiene que estar inactiva, ¿no? La actividad le hace muchos beneficios, sobre todo cuando es el trabajo de parte. Y hoy lo vimos, ¿eh? Y no, creo que nadó tres kilómetros, tres kilómetros y medio. Entonces, ella entra en la categoría de, pues no, ¿cómo se dice? En esta ocasión entró como deporte adaptado. Como deporte adaptado, eso, esa es la palabra. Oficialmente no tenemos la categoría de ella, pues, pero entró en deporte adaptado. Fíjense nada más, o sea, es que no todo es el puto fútbol, o sea, hay muchas actividades donde la familia, y aparte, ¿sabe qué? La gente que estaba por fuera, enorme, ¿eh? Las autoridades se fueron totalmente sorprendidas, insisto, por la gran capacidad de convocatoria, y el bonito espectáculo. ¡Aguas, eh! El bonito espectáculo en las oleadas, César. Correcto, la verdad, el arranque en esta ocasión, la verdad, fue imponente. Fueron unas oleadas consecutivas, siempre bien resguardadas por todo nuestro comité de seguridad, capitanía de puerto, protección civil, guardavidas de nosotros, guardavidas de protección civil. Entonces, siempre estuvieron bien resguardados, pero la verdad, ya lo verán en fotos, ya lo verán en video, este, muy imponente. Eso sí es muy importante, ¿eh? Nosotros que hemos tenido la oportunidad de nadar en distintos eventos en aguas abiertas, hoy, en lo personal, me sorprendió la gran capacidad que se mostró el maratón con las medidas de seguridad. Teníamos gente skits, kayaks, lanchas, incluso una, ¿cómo es? Una patrulla, este... ¿Capitanía de puerto? Una patrulla ambulancia de Capitanía de puerto. Que eso es, hagan de cuenta que es una lancha costera, bien equipada, por supuesto. Nos teníamos todo eso. Aparte, por fuera, se tenía un departamento de rehabilitación con capacidad médica, incluso para hacer, este, resucitación cardioculmular. O sea, eso se cuidó en extremo. Uno de los principales objetivos que se planteó César, junto con los demás colaboradores, era terminar con saldo blanco. Y gracias a Dios, se terminó con saldo blanco. Así fue. Entonces, ¿qué nos viene, César? ¿Qué nos puedes platicar de los próximos eventos de aguas abiertas a través de Trividente ATL? Pues, ¿qué les cuento? Este año, por ahí tenemos todavía un eventito pendiente del serial de entrenamiento entre amigos, allá para todos nuestros amigos de Guadalajara y zona metropolitana, empresa Locotillo. Es la última etapa del serial. Recuerda que estuvimos trabajando ahí con los cuatro elementos. Y pues ya, dejamos una semanita de relance y empezamos a trabajar para el próximo año. Ya, ¿este qué fecha es? Estamos ahí por confirmar fecha, noviembre, diciembre. Estamos ahí amarrando fechita y darle de lleno. Próximo año, la verdad, tenemos varios proyectos. Esperen el calendario de todos los eventos, porque cabe resaltar que no manejamos solo aguas abiertas. Manejamos acuatlones, duatlones, burning. Entonces, triatlones, tenemos ahí también en puerta. Entonces, agárrense que el 2025 viene recargado. Excelente. Bueno, pues, a mí no me resta más que agradecerte, César, la oportunidad que nos diste de participar en este evento. Este, hay que apoyar a los jóvenes emprendedores. Pues, quítese de esas pinches mamadas de espectáculos que solamente lo fraudean, le mienten, los insultan. No, aquí no. Aquí, por el contrario, los vamos a apapachar, los vamos a consentir, les vamos a proporcionar seguridad, les vamos a dar la oportunidad de que venga y acumule una gran cantidad de emociones. Fíjate, eso no te lo he platicado, pero te lo voy a confesar, César. A mí me tocó ver, estar donde iban los atletas a ver su posición en las listas. Llegó una niña, vio su nombre en el primer lugar y se soltó en llanto. ¿Cómo no emocionarse? O sea, solamente que fueras una doble. ¿Cómo no emocionarse a ver las lágrimas de la niña, una muchachita como de 14, 15 años, llorando porque había ganado? Imagínate nada más si esa muchacha termina en el primer lugar. O sea, ese tipo de situaciones y luego ver cómo llega su mamá a consolarla. Yo le digo, mija, esto no es para llorar, esto es para brincar de alegría y echarte unas maromas en el pasto. Pero momentos de esos los vivimos durante la competencia de los niños, César. Inclusive también te lo comparto, más allá de los niños y más allá de obtener un lugar, con aquella ama de casa, aquel trabajador, que no es un atleta de alto rendimiento, pero que viene a enfrentar el reto. Era muy bonito ver cómo llegaban y se soltaban en llanto cuando terminaban el reto, sin obtener un lugar, sin saber si ganaste o no ganaste. El saber que te enfrentaste a todos tus miedos. No tuviste, tuviste más bien el valor para darle para adelante. Es muy padre el superarte a ti mismo. Yo siempre digo que nadar en aguas abiertas es una dimensión desconocida. Usted no sabe lo que hay en el mar. Puede encontrarse con una ola alta, brincarla y a lo mejor no se alcanza a ver la boya y se desvía. Y hay que recuperarla. O le pica una mal agua. ¿Cómo arden? Pero miren, es tan grande la fortaleza de los nadadores de aguas abiertas que parecen piquetes de malas aguas. Rosones de sogas que a veces amarran en los hoteles. Calambres. Calambres, delimitar calambres. Por eso es muy importante que utilicen su boya. Y aparte de que le sirve de guía. ¿Rotaduras? Sí. Finalmente, César, ¿qué hay para solventar, para superarse? ¿Hubo algún problema? ¿Tuvimos dificultades? ¿Se falló en algún aspecto? No, definitivamente varios puntos a mejorar para dar la excelencia que buscamos. Y tenlo por seguro que lo tenemos bien identificado. Retroalimentamos directamente con todos los atletas, con entrenadores. Toda retroalimentación es bienvenida. Aquellas críticas constructivas y no tan constructivas también siempre te hacen crecer. Y al fin y al cabo es parte de este proceso de la mejora continua. Vamos a buscar que el atleta se vaya contento, que la familia se vaya contenta, que ellos puedan disfrutar. Entonces, pues seguimos en pro de la mejora. En pro de que la gente siga disfrutando de este maravilloso deporte. Y que vayamos inculcando en más gente la participación en este tipo de actividades. Muchísimas gracias también a Gabriel Alonso, el famoso Gabo, que por su participación, por compartir sus conocimientos en el agua. El encargado técnico en esta ocasión. Pues a todo el equipo de trabajo de Tridente ATL, mire, que no somos muchos. Usted se sorprenderá de la cantidad del equipo que comanda César, ¿eh? Y se va a sorprender. Entonces no me resta más que agradecerles el favor de su atención aquí, en Diálogos en Corto, con César Camarena. Muchísimas gracias, Raúl. César Camarena González. Camarena González. Porque también regalla. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos para la otra. Mire que usted tuvo la oportunidad de apreciar cómo se ocultó el crepúsculo aquí en la playa de Guayabitos. Ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!